Eh, ayer, ayer fue, ¿no? Ceci, ¿con quién lo estábamos platicando? Ah, lo estábamos platicando con quien fue por muchos años corresponsal de diversos medios de circulación nacional e internacional, nuestro amigo Jaime Hernández, hoy editor de La Jornada Sin Fronteras. Nada más por no dejar. Uno entiende por qué hay periodistas tan, tan bravos contra Andrés Manuel López Obrador y han sido tan finitos y siguen tirándose de tapete de vez en cuando, cuando les toca entrevistar a Felipe Calderón. Me recordaba Jaime Hernández, aquella ocasión en la que Calderón en el Capitolio, eh, se dirigía a los legisladores estadounidenses hipócritamente, eh, queriendo regañar y señalar el tráfico de armas, cuando fue Felipe Calderón en su sexenio el que permitió, eh, no solamente rápido y furioso, otros programas de tráfico de armas controlado, entre comillas, de Estados Unidos a México, y surgió esta captura de pantalla que es reveladora a la derecha de Margarita Zavala en el Capitolio, mientras Felipe Calderón hablaba aplaudiendo, Margarita Zavala a su derecha tiene al analista político Gabriel Guerra y del otro lado, de su lado izquierdo, está el dueño del periódico El Universal, Francisco Ili Ortiz, y el Lord Chayotes, Joaquín López Dóriga, de ese nivel, eh, el periodismo, el análisis político en nuestro país, y lo menciono porque también quiero escuchar tu opinión, eh, siempre hemos sido críticos de esos que le besan las pelotas al poder, y muchos nos pueden criticar de lo que quieran, pero aquí también hemos sido críticos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y de hecho, por ahí tengo guardado, eh, un caso más de cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha equivocado con nombramientos. El caso de Marta Bárcena, lo vamos a analizar más adelante aquí en Sin Censura, la que fue enviada como eh embajadora de México a Washington, y que ahora es bueno, más eh opositora que los opositores, más crítica que los criticones, anda desatada Marta Bárcena, la ex eh la ex embajadora, y su esposo también el ex embajador Agustín Gutiérrez Canet, tío, de la esposa del presidente Beatriz Gutiérrez Müller. Dame tu opinión acerca de esta captura de pantalla que para mí es reveladora, Jesús. Pues es que la la verdad, mi querido Vicente, no tiene un gramo de desperdicio esta captura de pantalla donde vemos justamente lo que era la república cortesana de los de los Calderón, aplaudiendo literalmente como se acostumbra, como lo hacían desde sus propios medios, pues a Gili, a López, y a Guerra también, analista político, aplaudiendo. Atrás está mi paisano, el astronauta José Hernández, pero bueno, nada tiene que ver seguramente mi paisano, el astronauta michoacano, pero con relación a los a estos cortesanos, creo que pues lo hemos dicho también hasta el cansancio, mi querido Vicente, los billetes eran los que hablaban, y ese es el ejemplo de la prensa vendida que que tanto daño le hizo justamente al periodismo mexicano, y que hoy justamente los periodistas mexicanos todavía intentamos recomponer los pedazos de lo que nos han dejado, porque ellos, ellos eran los que hablaban por todos nosotros, y ellos hacían creer que sus que sus plumas era la versión, la opinión de la generalidad, no nada más de los comunicadores, sino de la propia sociedad, y así se la vendieron, y tan estúpidos fueron los Zavala y los Calderón, que así compraban, así compraban ellos la realidad de la que estaban gozosos y felices, y que querían que perdurara por décadas y décadas, ¿no? Entonces, lo que yo veo ahí, te digo, es el peor, es es abominable, mejor dicho, es abominable, es vergonzoso para el periodista ver a otros supuestos periodistas aplaudiendo de esa forma tan arrastrada y tan culera, discúlpame el término, como lo hicieron con estos personajes, por eso entendemos hoy que se sigan rasgando las vestiduras, porque quieren, quieren salvar a fuerza al que les dio tanto, tanto de tragar en aquellos tiempos, y que bueno, hoy al parecer se ha acabado el chayote. Mi querido Jesús, pues, haciendo eco de lo que estás diciendo, y todavía...